Gracias efectivamente a la falta de energía eléctrica y filtraciones y las malas condiciones de algunos de los baños del Liceo Unión Panamericano ubicado en el sector Miraflores del Distrito Nacional, ponen veremos el inicio del año escolar en ese centro este próximo lunes, como está previsto en el calendario escolar. De hierbando, se está sacando agua de las internas, se está limpiando las ventanas, cubetazo. Yo espero que este año escolar sea un año de éxito y un año de resolver parte del déficit que hay aquí en el centro. Luego de más de 20 días sin energía eléctrica que ha afectado la entrega y recepción de documentos de estudiantes del Liceo, una brigada se dispone a tratar de resolver el problema que en varias ocasiones ha afectado el recinto. Llevo varios días solicitando un documento, el cual no me han podido resolver por el tema de que no tienen luz, Otro es la Escuela República de Haití ubicada en el ensanche Zuluperón, el cual desde el 2014 se encuentra en construcción, obra que actualmente está detenida, lo que ha provocado que todos los jóvenes del entorno no logren un cupo por la limitante. Nos hace falta realmente son las butacas, eso es lo que nos está afectando. Ahora mismo, como ustedes pueden observar, estamos reubicando el mobiliario de acuerdo a la comunidad educativa. El recinto educativo Juan Pablo Duarte de Villaconsuelo, de acuerdo a su director, se encuentra preparado para el inicio del año escolar, a pesar de que faltan algunos detalles de pintura y adecuación de algunas áreas recreativas, que serán completadas antes del viernes. En cuanto a mobiliario, nos estamos preparando, se nos ha estado enviando lo que hemos requerido al distrito. El panorama de las escuelas del Gran Santo Domingo y las peticiones de directivos y profesores, en su mayoría, se enmarquen la solicitud de que le suplan de mobiliario y se le corrijan algunas filtraciones que presentan las estructuras de sus aulas, mientras que otros piden que se incorporen más personal en sus centros. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios. Retorno con ustedes a los estudios.